¿Por qué a ellos los protegen y a la sociedad civil la abandonan? Ángel está molesto tras conocer que diputados que no lograron la reelección están solicitando custodia policial por un año. El sentimiento de este hombre coincide con el de otras personas que no entienden por qué los legisladores parece que tienen temor de convertirse nuevamente en ciudadanos comunes. No estoy de acuerdo en que ellos tengan seguridad y la población civil se esté acabando, se esté destruyendo por sí sola. Ya que ellos son los culpables de la situación que vivimos hoy a través de ese sistema inadecuado. Por lógica no deberían de tener esa protección porque desde el momento que dejan de ser funcionarios públicos ya no tienen que gozar de los beneficios que el Estado les da. Declaraciones que no han tenido eco en la mente de los diputados. En el tema han logrado consenso, algo que ocurre pocas veces. Todos están pidiendo seguridad privada para sus colegas que el 1 de mayo le dirán adiós al Salón Azul. Es una medida a mi juicio ecuánime que se tenía siempre, nada más que antes eran dos años, ahora se reducirá a un año. Yo he acusado, he llevado pretendido que la justicia se aplique a los corruptos y en ese proceso tengo que haber hecho más de algún enemigo. Pero ¿qué opinan las autoridades? El subdirector de la policía es prudente al hablar del tema pero señala que debe evaluarse detenidamente, sobre todo por el gasto que significaría la medida. Son más de 20 los diputados que gozarían del beneficio. Si tomamos en cuenta que el sueldo de un agente PPI ronda los 500 dólares y se utilizarían dos para cada legislador, el gobierno destinaría mil dólares mensuales solo en concederles el deseo. En un año, lógicamente la cifra aumenta y rondaría los 240 mil dólares. Tendríamos que hacer una evaluación y también ver si la medida va acompañada por acciones de carácter presupuestario que nos permitan aumentar la cantidad de personal que puedan ser contratados. El tema pasó a estudio en las comisiones de Hacienda para hacer cuentas del costo y a la de seguridad para determinar si es viable que los agentes trabajen para los diputados, no importando el cambio de periodo. Todo indica que existirán los votos suficientes para la elaboración de un dictamen favorable y su aprobación en el Pleno, algo que molestará aún más a Ángel, el ciudadano que está en contra del privilegio. Con imágenes de Everábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.